WOLFU EL AVENTURERO TEMPORADA 2 EL REGRESO DE LA FELICIDAD En el episodio anterior, WOLFU y EL ROBOT quedaron atrapados en dos mundos. ¿Están ya a salvo? ¿O todavía tienen que superar retos difíciles? ¡Esperemos el episodio de hoy! ¡Esto es nuestro mundo! ¡Por fin estoy en casa! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡A ver qué juguete estúpido está soñando que está de vuelta en casa! ¿Qué significa, robot? ¡Mírate, idiota! ¡Oye, ¿qué estás haciendo? ¡No puede ser! ¿Por qué me sigo convirtiendo en un juguete? ¡Aunque ya estoy de vuelta en mi mundo! ¡Para esto, por favor! ¡No! ¡No puede ser verdad! ¡No soy un juguete! ¡No soy un juguete! ¡Devuélveme mi cuerpo! ¡Suéltame! ¡No! ¡Devuélveme a la normalidad! ¡No te atrevas a huir! ¡Bien! ¡Por favor de lado! ¡No! ¡Estúpido! ¡Te dije que me sueltes! ¿Me oyes? ¡Hola, robot! ¿Eres tú? ¿Ah? ¿Sabes qué? Esto es la fuente de todo mi sufrimiento. Es él en quien más confío y también el que me abandonó sin piedad. Si quieres vengarte de mí, deberías ir a él primero. Espera, debajo de esa cubierta está... ¿Ah? ¡Guau! ¡Ja! ¡Mira! ¡Oye! Estos deben ser tú y tu dueño, ¿verdad? ¡Ese niño ama tanto los robots! ¿Cómo puede haberlos abandonado? ¡Oh, no! Este es un informe de incendio de hace muchos años. Probablemente... ¡Robot! ¡Es! ¡No! ¡No puede ser! ¡No me lo creo! ¡Estás tratando de engañarme, ¿verdad? ¡Robot! ¡Maestro! Resulta que nunca me odiaste, ni quisiste abandonarme. Siempre te he guardado rencor por haberme dejado de repente. ¡Lo siento! ¡Alguien viene! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¿Eh? ¡Mmm! ¡Oh! ¿Ah? ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hm! Hijo, por fin encontré tu juguete favorito. ¡Kat! ¡Has vuelto! Una vez más, la felicidad ha vuelto al mundo de los juguetes. También se ha resuelto cualquier malentendido. Bienvenido a casa. ¿Eh? ¡He vuelto a la normalidad! ¿Por qué estabas tan apurado? ¿No querías esperarnos? ¡Pando! ¡Kat! ¡Wolfo! ¡Gracias a Dios que todos ustedes están sanos y salvos! ¡Estamos bien, Wolfo! ¿Ah? ¿Qué estás mirando, Wolfo? ¿Es un robot? ¡Sí! Creo que finalmente ha encontrado su felicidad de nuevo. ¡Pando! ¡Kat! ¿Están pensando lo mismo que yo? ¡Todo está bien! ¡Vamos, Kat! ¡Pando! ¡Nos queda una cosa por hacer! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Bufo! ¡Déjame probarlo! ¡Por favor! ¡Hermano! ¡Eres demasiado joven para jugar con él! ¡Así que déjalo! ¡Obvio ser un niño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Yo, yo, 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 yo! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Hay juguetes para todos! ¡Aquí tienes, chico! ¡Diviértete con él! ¡Wow! ¡Hay un montón de juguetes! ¡Este es para ti! ¡Cuídalo bien! ¿Está bien? ¡Vaya! ¡Los viejos juguetes se han arreglado para ser más bonitos! ¡Y ser regalados a los niños de la ciudad! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Han regalado todos los juguetes! ¡Cuídalo bien, chico! ¡Gracias, señor Leo! ¡Oye, Pando! ¿Podemos jugar contigo? ¡Eres demasiado mayor, así que... ¡Sí! ¡Así que vamos a jugar juntos! ¡Sí! ¡Finalmente, la aventura de Wolfu canipando en el mundo de los juguetes ha terminado! ¡Recuerden, cuiden y aprecien sus juguetes! ¡Final de los juguetes! ¡Curpe 3! ¡ Notre juguetes! ¡Sí! ¡Curpe 2! ¡Yeah!